La Iglesia de Jesucristo La Región Cusco Vamos a ver el título Frustraciones Y dificultades De la alimentación de iglesias Cuando El pastor puede Tener una esperanza Que lo va a lograr Y después se pone triste cuando no lo pudo Eso se llama frustraciones Y habrá un plantador de frustración Y cuando se frustra Ya no quiere hacer nada No, a veces me sale mal ¿Para qué? Así nomás como estoy Estoy bien Estos separados busquen ¿Cómo es el título? ¿Qué número? Página 27 Página 27 Yo tengo acá la página 44 Página 27 Dice Pelinos comunes que enfrentan A los plantadores de iglesia Dice nuestro hermano también Madrazo Uruguay Esto pasa allá en Uruguay ¿Y cómo será acá en Perú? ¿También puede pasar? ¿Será que uno puede poder ser triste Cuando quería plantar una obra Y no le salió Y después puede pensar y decir Creo que no es mi don Me voy a quedar tal como estoy Como ayudante nomás de la iglesia madre Voy a ayudar nomás en la música En la alabanza En la ayuno En la oración O como evangelista Porque He iniciado a plantar una obra Y no se pudo No he podido Entonces Creo que Para ser hermano Puedo ser bueno Pero no para ser plantador Puede suceder eso Pero ¿Por qué puede suceder? Tal vez no ha sido el tiempo del Señor O el Señor no te envió Si tú no haces así Por emoción Por no haber consultado a Dios Claro Porque quien envía Como le dice el Espíritu Santo A los hermanos Decía Apártenme a Bernadé Y a Saúl Sepárenme a estos dos hermanos ¿Quién está hablando? Entonces ¿Quién nos tiene que llevar a ese lugar? ¿Con quién vamos a ir? Entonces pues hermano Entonces con el Espíritu Santo Vamos No vamos porque queremos Por eso le decía al pastor Hoy día le decía Tiene que pedir al Espíritu Santo ¿En dónde es ese lugar? ¿Dónde va a levantar la misma obra? Porque el Espíritu Santo Le va a decir El lugar El barrio La comunidad Amén Ahora ¿Con qué tipo de gente Va a levantar la misma obra? Empezará con niños Si tiene el don con los niños Con los niños Empezará Treinta, cuarenta niños Después Después cuando ya se les fortalece A los niños Se les hace una tarjetita Los niños llevan la tarjetita A sus padres Y En una reunión Papá y mamá Vienen a la reunión Si tiene cuarenta niños ¿Cuántas personas Su papá no más? Ochenta Aunque no venga todos Pero al menos Sesenta adultos Están viniendo Una palabra del Señor De esos sesenta Treinta se convierte Cuarenta niños Y treinta adultos ¿En cuánto tiempo? En tres o cuatro meses ¿Entendido? Pero tiene que tener el don ¿Con quiénes va a empezar la obra? Tal vez sea con adultos O con jóvenes O tal vez no puede ser Ni con niños Ni con jóvenes Ni con adultos Puede ser en una casa En ayunos Con sanidades Milagros De pronto viene un vecino Una vecina Se sana De la enfermedad que tiene Esta vecina Cuenta a su vecino A su otro vecino Y así sucesivamente Y vienen solo los enfermos Vienen a ese lugar Y se levanta la iglesia Con sanidades y milagros A su nombre De muchas maneras El Espíritu Santo Puede usarnos A los otros hermanos Esto es un inicio Para que podamos comprender Amén Dice Tenemos que ser conscientes De los problemas Para que nosotros Como plantadores Podamos Evitar Y Para que no vengan La frustración Para que no estemos tristes Dice que Con la gracia del Señor Podemos conducir Hacia la meta En los años siguientes Cuando vamos a levantar Iglesias saludables A ver vamos ¿Cómo está esa persona? ¿Por qué se está agarrando la carne? ¿Cómo es posible? ¿Cómo he hecho esto? Es como si estuviera Esto que estuviera Repentido ¿Sí o no? Ajá Dice ¿Qué es frustración? Ahí estamos viendo ¿No? Lo que nos puede frustrar Las dificultades Más comunes Para llevar adelante La plantación de iglesias Ya no hay ganas La esposa se molesta Los hermanos también Ha fracasado ¿Por qué puede fracasar? Eso es lo que vamos a ver ¿Ya? Alegría A ver Una apretadita Un bello Barón ahí Esa cosita Eso es Las frustraciones En la plantación de iglesias Dice El pastor Dice Puede enviarle rápido A ese lugar Sin haberle preparado Tiene que tener preparación Fue ese hermano Convertido En el fusivo Que movía Y todo Y entonces Justo por allá Aparece un lugar Y le puede enviar Y allá puede fracasar ¿Qué hemos aprendido En la mañana? Tiene que ser preparado El hermano Dice el liderazgo De regar Demasiado pronto Cuando dice De leyes Cuando se envía La persona Debe tener Alimentación Preparación Bautizado Como el Espíritu La anciana ¿Ya? Aunque sabía Que era un riesgo Importante Caer en la trampa Dice ¿No? Las emociones El paseo Por la montaña rusa La vida emocional De un plantador En algún grado Seguirá su sentido Éxito O fracaso Semana tras semana No vamos A ese lugar A plantar una obra Por emoción Porque ese lugar Es bonito Para como un paseo Como modo de conocer Vamos a ese lugar A transformar Esa comunidad ¿Sí o no hermanos? ¿Eh? Lo del Señor El alcance Compromiso Para alcanzar La cultura Los plantadores De iglesias Tienen un alcance Orientado Hacia la comunidad Si quieren plantar Una iglesia Y no estar frustrados Y tristes Debemos de saber Cómo vamos a alcanzar Esa comunidad Cómo vamos a predicar Qué tipo de gente son A qué se dedican Cuántos colegios hay Cuántas iglesias En ese lugar hay Cuántas cestas hay ¿Entendido? De qué vive la gente De la agricultura De la ganadería De la minería De la chacra ¿Cómo es su gente? ¿Gente del campo? ¿O es gente profesional? ¿O son empresarios De ese lugar? Ese tenemos que ver Porque de pronto El pastor envía Al hermanito Que tiene El llamado Y le lleva Y le envía A ese lugar Pero no se expresa Bien en castellano Está lleno Del Espíritu Santo Y le envía A ese lugar Donde están Los profesionales Le van a menospreciar Está lleno Del Espíritu Santo ¿A quién le diría? A un hermano profesional Bautizada con el Espíritu Santo Para que esté Con los profesionales A su nombre A Dios Y envíale A esa comunidad Donde habla el quechua Envíale A un hermano Que habla quechua Pasa envíale A un hermano Que habla castellano Nomás Y no quechua No lo va a entender Entonces puede frustrar También A su nombre A Dios ¿Comprendido? Gloria al Señor Aleluya Un entendimiento Hablando de qué es la iglesia Dice El primer problema Que vemos en América Latina En la aprobación Es la falta De una visión sólida Bíblica ¿De qué es la iglesia? Esto no nos debe sorprender Lo que queremos plantar Son iglesias Pero en muchos casos Terminamos plantando Algo inferior A una verdadera iglesia ¿Qué cosa quiere decir Amados hermanos? Cuando vamos a plantar La iglesia Tiene que tener Base bíblica Aleluya ¿Qué es lo que hacía Nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo plantó Su nueva iglesia? ¿Cuántos discípulos Tenían que siempre Estaban a su lado? Era su equipo base Gloria a Dios Doce Doce Cierto Con los doce Caminaban Siempre estaban con los doce Eran sus amigos De confianza Cuando plantamos Una nueva obra En ese lugar Debemos ganar A las personas Pero hay personas Que vamos a escoger Para que trabajen Junto con nosotros Personas de confianza ¿Sí o no? Porque si uno No tiene No forma discípulos Personas de confianza La iglesia puede fracasar Santo Dios Aleluya Y la hermanita Después de ocho meses Estaba regresando Tris No me obedece No pastor Tú eres cabrio Acá Tú eres especialista Anda mejor tú allá Yo me quedo acá En la iglesia Este es el plazo Sí o no Porque siempre Al pastor Se le ve Sanando Y enseñando Visitando Todo No a mi pastor Que vaya Él sí es capaz Él sí puede Pasar allá La prueba No yo no Yo como en la iglesia Estoy acá Los hermanos ya me conocen A mí creo que me pueden Obedecer Pastor usted De allá Yo me quedo en la iglesia Para que no pase eso Por eso estamos Aprendiendo Hoy en este curso Las frustraciones En la plantación De iglesias Para que como pastores No seamos rápidos De enviarle Por eso estamos Aprendiendo Amén Gloria al Señor Entonces usted Deben tener visión ¿Qué va a hacer allá? Como decía mi esposa ¿Qué cosa estamos haciendo De mancha? Preparando Obreros Es nuestro trabajo Allá al costado De la Molina Al costado De Cieneguilla Ahí estamos No porque queremos Sino porque El Señor lo quiere Y ahí el Señor Ha encontrado Y hay personas Que tienen llamadas Siguiente Siguiente Amor A ver Falta de visión Correcta Sobre la multiplicación El problema Es que nos falta Una visión sólida Y bíblica Sobre la multiplicación Hemos visto Hemos visto casi De todas Las plantaciones Por división Como gente Que se lava Con su iglesia Y sale a plantar Otras Se molesta Con el pastor Con los hermanos Y se va a plantar Una otra Otra Primero siempre Es hablar Hablar con el pastor De la iglesia Algunos pues Como no vienen así Ahorita A los cursos No saben Y como no saben Entonces pueden cuestionar A los hermanos Pero siempre es bueno Hablar En oración Siguiente hermanos La visión Hablando Falta de visión Correcta Es que muchos Por ejemplo yo Como no entendía Pero hoy ya entiendo A través de los estudios El trabajo del pastor Es preparar ¿Para qué? Para que haya más iglesias ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia Y Y hacer discípulos No dice Anda y haz hermanos Que estén sentados Hasta que se fueran En la iglesia No dice así En la Biblia dice Anda allá Y haz discípulos ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor Un seguidor ¿Y ese discípulo ¿Qué va a hacer? Va a plantar Otras iglesias Un discípulo Es que aprende Es un maestro Es un maestro No es un simple hermano Es un discípulo Y el discípulo Pone en práctica Lo que él Le enseña A su nombre Entonces Esto es bueno Comprender Para que Los hermanos No digan Uy ya El hermano Ya se fue por allá Se llevó a la iglesia Es bueno Es bueno Hacer entender Siempre Hermanita Hermana Si tú tienes llamado Habla conmigo Vamos a hablar por ti Vas a salir por la puerta abierta Acá todos los hermanos Te vamos a apoyar En concordación Y con una ofrendita mensual Cobertura Si o no Cobertura Entonces Ya hay una iglesia más Otros hermanos Van a ver eso Y también El Señor Lo va a llamar Si o no Gloria al Señor Siguiente Marcharte peleado Con tus pastores Y luego Juntar una iglesia Que les haga competencia No es realmente Plantar una iglesia La plantación de iglesias De cero Señor Amén Es con personas Que no son cristianos No es pescar en la pecera No es Sacar hermanos De otras iglesias No es robar ovejas Ellos son los ¿Qué le podríamos decir? ¿Cómo se llama acá A los que roban ganado? Abigeo No somos abigeos Allá estamos abigeos Que roban las ovejas Los ganados No Hay abigeos también Nosotros no somos Nosotros somos Plantadores de iglesias Seguramente En otro tiempo Hemos sido abigeos Ahora ya no Gloria Señor Dice En otros casos Estas divisiones Surgen por Malas motivaciones Salte de la iglesia ¿Qué cosas Haces tú por allá? Planta otra Por allá Delante de su iglesia Planta otra obra No tienes competencia Para que sepa ¿Cómo no le ha dado oportunidad? Es el divisionismo Por eso le decimos Algunos de nuestros hermanos Deben de saber Que si hay El Señor puede Hacer milagros A través de nosotros Porque hay grupos De personas Que nos están Que nos están esperando Gloria a Dios ¿Sabes por qué Amados hermanos? Porque de pronto Puede ser que Se levanten Revejes En la nueva obra Así como has hecho Que pueden hacer También a ti ¿Sí o no? Lo que se siembra Se cosecha Mejor es ir Por la base Legal Mejor es legalmente Los peligros De la plantación De iglesias Plantar una iglesia Réplica Así igualito Como la iglesia Del pastor Anselmo Igualito Voy a plantar Con los mismos Ministerios Hasta el templo Voy a construir Igualito Al hermano Que ha conmemorado A eso Me voy a llamar Para que me colabore También Pastor Dame todita Las predicas Eso es lo que Voy a enseñar Y el Espíritu Santo ¿Qué dirá? No te pude dar Otra palabra Porque acá Mira esta gente Piensa diferente Los demonios Son diferentes Está Además Allá Allá En este lugar Es ¿Cómo se llama El santo de acá De este lugar? San Sebastián De ese San Sebastián Allá ¿Cómo se llama San Santiago? Y allá Es otro santo Entonces En ese lugar Esos espíritus Son otros No son los mismos ¿Sí o no? Pero Jesucristo Es el mismo ¿Ah? Entonces Hasta en eso Tenemos que pensar ¿Estamos ¿Estamos o no estamos? ¿Ah? Todos pueden ser Borrachos Pero no todos Borrachos Toman cerveza Algunos Toman jirito Algunos Toman chicha Algunos Toman ¿Cómo se llama? El cañazo ¿Sí o no? Entonces Hay un conocimiento De la cultura De cada pueblo A su nombre La sangre De Cristo Tiene poder Plantar una iglesia Reaccionaria Esto es lo que sucede Cuando las personas Han tenido Una mala experiencia De iglesia Lo bueno de esto No queremos repetir Los errores Del pasado Y la plantación De iglesia Es una oportunidad Para crear Algo nuevo Y fresco Siempre y cuando Tenga una visión Bíblica Positiva De lo que quieres ser Eso se llama Ser positivo ¿Cómo levanta Una iglesia? Que tenga Un principio Bíblico ¿Qué hacía La primera Iglesia? Se reunían Juntos Comían juntos Cantaban juntos Y se de pronto Dicen las personas Que vivían En ese lugar Iban Entraban Porque todo Era armonía Cuando vendían Las cosas Compartían Todas sus necesidades Vendían Sus propiedades Entonces Esto quiere decir Que no sea Una iglesia Que reniega Una iglesia Tacaña Una iglesia Que No ha sido libre Eso es lo que Tenemos que buscar Primero Si van a Hermanos Cuando plantamos La iglesia Tiene que ser Siempre Pentecostal Cuando hay eso Entonces la iglesia Va a estar libre Los hermanos Se van a casar Ya van a haber Líderes Los jóvenes Se van a bautizar Ya van a tener La oportunidad De apoyar Al plantador En ese lugar ¿Sí o no? Se diseña ¿A qué? A evangelizar Y los hermanos Miembros mismos Van a evangelizar A sus amistades A sus profesores A los policías A las autoridades Y otro día Estaremos viendo Por la puerta Entrar Al policía Al vecino Al alcalde Al regidor Al médico ¿Por qué? Porque Porque el hermano dirá Allá En ese lugar Donde nos estamos Revolviendo Hay buena palabra Del Señor Una palabra Que va a refrescar Tu corazón Dice la niña Que su corazón Sale Del corazón Sale ¿Qué? Ah Pero si El corazón Del plantador Está bien Entonces Cosas buenas Van a salir Por eso dice acá Que sea Con un pensamiento Nuevo Que sea fresco ¿Dónde está? ¿Está en un templo O está en un Está en un parquecito La iglesia No siempre Tiene que estar buscando Un lugar Primero el terreno Después el templo Después Ven a los hermanitos No La iglesia Son los hermanos A su nombre Siguiente Plantar una iglesia Romántica Y acá Proviene del amor De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Como decía La mañana Maimanta Que es pichinete Es jamón Encaeñatam Jalampo chamanta Y marayo No me cuas rayos Porque nos ama Jirach Marayo Dice Los plantadores De iglesias A menudo Son idealistas Impulsados Por una visión De lo que podría ser Esto te ayudará A avanzar Hacia la creación De una iglesia Que continuamente Intenta ser más Bíblica Y más relevante Es muy importante ¿Cómo quieres plantar Una iglesia? ¿Cómo? ¿Para qué Vas a plantar Una iglesia? ¿Para que se mueve Ya cada cinco años? ¿O para que siga Siendo productivo? Sí Siendo productivo Algunos de nosotros Plantamos iglesias Con facilidad Que algunos No tenemos ese don Algunos nos quedamos En un solo lugar Años Años Pero algunos Estamos un tiempo ahí Pasan unos ocho Siete Cuatro años Dios nos lleva A otro lugar Pero a donde Dios nos lleve Siempre enseñaremos Los mandatos Del Señor Gloria a ser Señor Dios nos lleva van a madurar y Dios los va a llamar eso se llama ser visional tiene que tener una visión he plantado la iglesia tranquilo, no me importan los demás barrios Cosco no más me gusta acá acá cuatro suyos Cosco, en este lugar no más voy a evangelizar ¿qué le importa a Cuba, a Nequipa? ¿qué le importa a los chinos, a los japoneses? que se mueren ellos yo solamente en este lugar no más voy a voy a evangelizar hasta morir hasta que sea viejito, hasta marcha hasta que haya también eso no mi ciudad tiene que mirar por todo el mundo por todos los pueblos preparar obreros a su nombre siguiente plantar una iglesia restauracionista una iglesia que pueda restaurar a ese pueblo y también a la comunidad esta iglesia es un intento de recrear con precisión como de la iglesia del primer siglo para restaurar el cristianismo apostólico lo bueno de esto es que necesitamos ser bíblicos una de las alegrías de la plantación de iglesias es la oportunidad de repensar la forma en que hacemos la iglesia para asegurar que sea fiel a las escrituras y relevante para la cultura sé contextual hay que ser contextual conforme al lugar donde estamos ¿amén? como era la primera iglesia como nosotros podemos plantar una iglesia como en el primer siglo en esos primeros 100 años como la iglesia ha crecido escuchen hermanos Pedro era una margonción como era un pescador era un grosero un mal hablado era rápida era fosforito cuando un día estaba conversando con el señor y el señor le dice voy a morir ¿cómo vas a hablar eso señor? ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo vas a morir? no permitas eso y el señor le dice apártate de mi Satanás porque no pones la vida y las cosas de Dios sino de las de los hombres los hombres no quieren morir siempre no quieren ir a ese lugar siempre su gatito su perrito su chacra su casita su papá su mamá no se quieren ir a plantar una obra o alguno de ustedes quiere ir a Lima a plantar una obra está tranquilo acá hay mucho escador mucho latero mucho chorro mucha violencia mucho pie de miedo mucho venezolano mucho venezolano si Dios escucha al varón gracias Espíritu Santo hermano hermano te estás llamando te estás mostrando otro lugar anda tengo hijos esposa el señor te lleva con todo y mi casita bueno déjale a alguien ahí algunos no quieren dejar su casa ni su terreno no quieren difíciles soy busqueño acá en Cusco no quiere irse a contaminarse con otros con los hayanuchanos con los piuracos con los norteños no ni los puleños peor todavía ni con los characas verdad hermano soy puleño soy puleño o soy busqueño no que tal si el señor te muestra otro lugar que tal pastor al ser nos está mostrando otro pueblo otro oliva está mostrando hace tiempo la mostrando nada contestando nada contestando nada contestando a ver si muestra hasta Bolivia o Chile o Argentina que tal entonces uno tiene que obedecer al señor a su nombre a su nombre a su nombre a Dios aleluya algunos estamos acostumbrados porque tenemos casita ya tranquilo estoy es mi casa me he esforzado me ha costado mucho tanto me ha costado voy a dejar mi casa y cuando el señor te dice acá tengo todo ahí tenemos casa que no es hecha por mano humana es el mejor arquitecto si no el señor no diría el señor voy a preparar lugar para usted y en la casa hay muchas casas voy a ir a preparar lugar para usted para que donde yo estoy ustedes también estén muchos no creen es creyente cristiano evangélico hasta pentecostales pero no crees lo que dice el señor no creas o tú crees si tú crees entonces amén señor en aquí donde tú me digas iré porque si yo y mis esposas estuviéramos afanados viviríamos atormentados no viviríamos felices estaríamos ahí pensando en ahorrar para un metro cuadrado mil solcitos otros mil solcitos otros estaríamos abonados en tantas cosas físicas materiales pero si tú tienes tu casita tu silico todo eso agradece al señor pero si Dios te llama si Dios te llama como estamos aprendiendo para que no estés frustrado después porque va a venir un tiempo en que toditos vamos a estar delante del señor en el tribunal de Cristo ahí va a estar el señor y lo te ha dado poder autoridad los alimentos como la oración eran purificados los ángeles estaban detrás de ti siempre y yo estaba contigo un 18 viernes 18 2022 estaba hablando no señor ese recuerdo ese día recuerdo un puñe que está durmiendo el pastor él no vamos a enseñar yo estaba hablando a través de él yo conocía tu corazón y no has dejado tu cuerpo de repente no has comprendido la historia de Noemí y Ruth tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo escuchen hermanos algunos de ustedes señor te llaman a otro lugar estoy inseguro hermano señor tú dile señor tú dime dónde es hoy hoy señor vas a ver cómo el señor te va a bendecir el triple de lo que vives hoy y te va a usar ¿sabe qué le dijo el señor Jesús? ¿qué le dijo? cuando sus parientes sus hermanos haz mirarlos como es allá acá haz ¿y qué le dijo el señor? ¿no hay profeta de su? ¿no hay profeta de su propia tierra? ¿qué tal si en otro lugar te prosperes no ¿a qué falta pastores? no Dios va a traer de otros lugares también acá hermanos acá están los hermanos míos yo creo así ¿se ha venido acá? ya hermanos ahora ¿se ha venido acá? ¿se ha venido acá? por el señor solo dile señor ¿qué voy a hacer? así como Pablo ¿qué quieres que haga? ya tengo la iglesia tengo aquí lo dejo aquí lo dejo tanto construido sacrificado tanto esfuerzo ahora voy a dejar a una hermanita así no hay un pastor construido allá monte sin ahí grande tiene un bonito tiene un pastor el señor le llama a otro lugar ¿cómo lo voy a atacar? en la roca llega a otro lugar levanta y construye el templo oye el señor se ha venido ahí hasta lo levantando al lado hace plavos que va a construir muchas iglesias ¿cuál es su don de él? construir templos él construye templos la casa pastoral como para él con su noche con su baño como para él pero no no disfruta es de bueno comprender amados hermanos si tú tienes esa mente la mente de Cristo Cristo no está en el otro lugar recorría las aldeas las ciudades los pueblos en una portuna dice ¿qué dice? las horas tienen su guarida más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza ahora tú eres hijo de él ¿somos hijos o no? somos hijos cuesta imagínate hermano son ¿cuántos años tienes? suponga que tengas 40 años trabaje el resto de años va a ser recompensado en el tribunal de Cristo aleluya ahí vas a recibir tu ganador amén son 70 80 añitos que podemos trabajar o 40 duro en la obra del señor para estar con él por los siglos de los siglos allá arriba no van a trabajar pues como hoy allá allá es diferente allá es como los jubilados los de todos que han trabajado ¿no? las camisas se pasean ¿por qué? porque están recibiendo su salario venzo ¿no? porque ya han trabajado tantos años y a nosotros será mejor mucho mejor será así lo que así que duro trabajo ahora el señor aplausos al rey de reyes son un placer cercanía cuando te dispones a plantar una iglesia no tienes idea de qué esperar en los próximos meses puedes permitir que esa incertidumbre conduzca tu imaginación a escenarios que provoquen pánico o puedes dejar que te lleve a Dios eso puede pasar ¿no? cuando estamos en la presencia ¿cómo será ese lugar? ¿cómo lo voy a hacer? escucha hermano puede recibir el consejo de un pastor y en experiencia pero no recibas el consejo de un gato hay muchas personas no tienen amigos con otros pastores no tienen mentores como el pastor entonces no se lleva bien con otro pastor y no recibe consejo de pronto por ahí aparece un vecino recibe el consejo de un vecino que no es hijo de Dios es una criatura por eso viene como un gato ¿cómo podemos recibir el consejo de un gato? debemos recibir el consejo del señor es el hombre entonces ¿qué dice aquí? al igual que mi hijo sabe que no tiene nada que te ver cuando está conmigo entonces deberíamos deleitarnos y confiar en la cercanía de nuestro padre celestial entonces ¿qué quiere decir? ¿a quién debemos de ir a pedir si nos falta a Dios? si la Biblia dice si alguno tiene falta de sabiduría pide la vida si tienes falta de sabiduría imán en los ángeles está chispa re y está chispa hay chispa de hombre para mi revelación te mostrúe chispe profeciate palabra él siempre nos va a hablar en profecía en su palabra, en su envisión ¿por qué? porque es papá ¿cómo se llama tu papá hermano? mi papá se llama Jehová de los ejércitos mi papá se llama Jehová de los ejércitos así muy breve aplaudamos la ley de Dios dice acercados a Dios y es acercada a ustedes pecadores víctimas, las manos y ustedes los de todo el ánimo dice purifica su corazón la plantación de Dios fue aterrador y solitario pero Dios ha prometido estar con nosotros siempre mientras proclamamos las buenas nuevas de Cristo salva a los pecadores es su trabajo y Él está con nosotros a medida que avanzamos hacemos, bautizamos y enseñamos discípulos Mateo 28.20 enseñen todas las cosas que yo les he mandado que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mes nada más al fin del mes suben ¿a dónde iríamos? te rodillas al Señor ¿sí o no? nuestros vecinos pueden ir de frente al templo católico y se arrodillan delante de una imagen pero tú te arrodillas delante de Dios en cualquier lugar ellos tienen que ir todavía al cerro o tienen que ir al templo católico nosotros en todo lugar aunque es probable que camines por muchos días oscuros mientras estableces y creces tu familia de fe no nos caminarás solo tu padre está cerca y su presencia es más que suficiente para ayudarte a seguir adelante cuando no estás seguro de lo que traerá el mañana sigue adelante en Cristo así como ser esa figura Él está siempre con nosotros Él nunca se ha pagado ¿desde cuándo está? Espíritu Santo gracias por su participación cuando tú te apartas te separas si te apartas de mí no vas a poder hacer nada no vas a poder hacer nada no vas a poder hacer nada Él ha sido obediente Él dijo no si yo me muero me voy de frente al Señor pero ¿qué será de ustedes? por causa de ustedes también prefiero estar por eso mientras estamos vivos podemos hacer muchas cosas gloria a Dios 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 gloria a Dios